Querido Santa, quiero para Navidad una compra para las personas necesitadas. Hasta que me trajo una fundita en el árbol, las cogí y las verifique. Tenían galletas, botellas de agua y acá me trajo ingredientes de almuerzo y mi abuela los tuvo que preparar. Los echamos en platos chinos y en fundas de tres en tres y los empezamos a repartir.